Cuidado Iria Iria a la doble Vaya saque así es Cuidado Iria Si a lo mejor al youtuber lo subimos Cambio estratégico Iria alante Vaya fuerza Bruno Iria alante Andao Bueno vuelta vuelta Ahí el segundo arbitro ha dicho que vuelta Ay que pena Bueno bueno Se acabo el partido de los mas pequeñitos Mucho público tenemos en la grada